Que esas actas van totalmente legibles, no queremos ver actas con tachaduras, enmendaduras, borrotes. Las instalaciones del Instituto Nacional de Santa Ana, INSA, fue el lugar propicio para que autoridades del Tribunal Supremo Electoral juramentaran la Junta Electoral Municipal, quienes apoyarán durante el desarrollo de las votaciones para este 2 de febrero. Sí, una de las primordiales actividades de ellos, acuérdense que les decía que son funcionarios públicos en ese momento, que son representantes de partidos políticos, pero en ese momento que se quiten la camiseta de su partido político y luego que hagan las funciones que les pide el Tribunal Supremo Electoral a través del Código Electoral y la Constitución de la República. Los juramentados durante su servicio en las votaciones tendrán que cuidar estrictamente de ciertos aspectos. Se les prohíbe totalmente el uso de distintivos en las mesas de trabajo. En el municipio de Santa Ana son 39 centros de votación los que estarán habilitados siempre en los mismos lugares, pero hay que tener en cuenta que a este evento se suma un nuevo mecanismo, el voto residencial, el cual se implementará. En el caso de Santa Ana municipios son 39, acordémonos que vamos con voto residencial, ha aumentado lo que es la población votante, digamos de igual manera lo que son los centros de votación. A la juramentación se hicieron presentes distintas entidades, entre ellas representantes de la municipalidad, como el gerente Francisco Castillo, quien espera buenos resultados por las votaciones a favor de su partido. Independientemente de aspectos mediamente ideológicos o políticos, nada radical, igual estamos apoyando toda esta logística para que el proceso vaya en mejor forma. Yo espero que la gente razone bien su decisión que va a tomar. Nosotros entendemos cómo está la situación del país, el FMLN ha tenido la oportunidad ahorita en cinco años y se han sentado bases, se han hecho cambios fundamentales. Las personas indistintamente tendrán la decisión última, la decisión final, pero nosotros estamos ahí con la expectativa de que el pueblo nos va a apoyar, porque ha sido una manera diferente de gobernar. El trabajo a desarrollar en estas próximas elecciones ya está preparado, ahora solo es de esperar qué resultados se obtendrán a través de su voto. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.